Historia en 5 minutos así que vamos para allá. Pero antes de abordar el apasionante mundo del Reino Medio, quiero dejar claro que es importante entender qué es lo que está sucediendo en Egipto durante el Reino Antiguo, que eso ya lo expliqué en otro vídeo que te dejo por aquí, y también qué es lo que pasa durante el primer periodo intermedio, que es un periodo de crisis que hay entre el Reino Antiguo y el Reino Medio. Una vez que ya te he dejado esto claro, vamos a hablar del Reino Medio. El Reino Medio comienza con Mentujotep II, rey de la dinastía XI que reunifica Egipto. En esta época previa a la reunificación, Egipto estaba dividido en dos reinos. En un momento dado empieza a haber una guerra entre la zona del norte liderada por Heracleópolis y la del sur controlada desde Tebas. Mentujotep II lidera la guerra desde Tebas y consigue vencer al norte, por lo que consigue que Egipto vuelva a tener un solo faraón. Esta reunificación constituye un hito de la historia de Egipto, ya que consigue terminar el periodo de inestabilidad política conocido como el primer periodo intermedio. Además, durante el reinado de este monarca se lleva a cabo una reorganización de los nomarcas, de los poderes locales y de la burocracia, por lo que ponen puestos de poder a personas que habían sido favorables a su gobierno. Y no solo eso, sino que Mentujotep II favorece las construcciones en muchos templos, por lo que consigue también el favor de muchos sacerdotes. La capital del Reino Medio en un principio se encontraba en Tebas, pero después se establece en Ititawi, una nueva capital al sur de Memphis, durante el reinado de Amenemhat I y Senusret I al Norte, como una forma de recordar el Reino Antiguo y también de establecer su poder como una nueva dinastía, ya que estamos hablando de la creación de una nueva capital al inicio de la Dinastía XII, de una nueva dinastía. Tened en cuenta que el Reino Medio se inicia con la Dinastía XI. Pero volviendo a Tebas, es importante hablar de la importancia del área tebana, ya que Tebas va a ser la gran capital del Reino Nuevo y ya encontramos que durante el Reino Medio, durante la reunificación de Egipto, tiene una gran importancia. Y no solo eso, sino que ya en este periodo el culto a Amón empieza a ser más importante, porque el dios Amón es el dios principal de Tebas, aunque sí que es verdad que el culto a Amón crecerá muchísimo más durante el Reino Nuevo. Por lo tanto, es en este contexto cuando empieza a construirse el templo de Karnak, aunque lo que nos ha llegado es principalmente del Reino Nuevo, pero sabemos que se inicia su construcción durante el Reino Medio. Sin embargo, aunque es un periodo de cierta estabilidad política, esto no quiere decir que no hubiese problemas. Parece ser que al final del reinado de Amenenhat I, hay algún tipo de problema en la corte o de disputa por la sucesión al trono, por lo que Senusret I, hijo de Amenenhat, que estaba luchando en Libia en ese momento, tiene que volver a Egipto corriendo para reclamar su acceso al trono. Una vez de vuelta en la capital, las cosas se estabilizaron y se cree que este rey, Senusret I, gobernó durante 45 años. Además, durante este periodo el ejército no solo fue importante durante la reunificación de Egipto, sino que también se utilizó para expandir Egipto más allá, para aumentar el territorio. Dentro de este periodo fue muy importante la conquista de Nubia, donde además se construyeron fortalezas para asegurar el territorio. Sin embargo, el esplendor del Reino Medio y de las dinastías XI y XII no duró para siempre. A finales de la dinastía XII parece ser que hay algunos problemas para la sucesión al trono y finalmente entran los reyes de la dinastía XIII, que, aunque no queda muy claro cómo fue el acceso al trono de esta nueva dinastía, parece ser que en principio no fue algo agresivo. Durante la dinastía XIII se suceden muchos monarcas, por lo que se genera una cierta inestabilidad política. Y es en esta época cuando aparecen las primeras rebeliones en Nubia. Quizá lo más importante y lo más icónico de la cultura del Reino Medio es la aparición de la literatura. En esta época surge el género literario como tal, las narrativas, los cuentos, que son súper interesantes de leer. Y esto es una muestra de que los escribas de este periodo no se están dedicando simplemente a escribir documentos administrativos o religiosos, sino que están dedicando parte de su tiempo a dejar por escrito cuentos, enseñanzas, en fin, un tipo de género literario muy rico y muy interesante. Un ejemplo de esto es el cuento del campesino elocuente, pero también el cuento de Sinué, que fue súper importante a lo largo de la historia egipcia y del cual nos han llegado muchísimas copias. Pero también nos ha llegado otro tipo de escritos de literatura conocidos como enseñanzas, como es por ejemplo las enseñanzas de Amenenhat primero o las enseñanzas para Merikara. Y otro texto muy importante en este periodo es la sátira de los oficios, que me podría extender muchísimo hablando sobre esto, pero la voy a dejar ahí, os voy a dejar con la miel en los labios. Durante este periodo fueron muy importantes las expediciones fuera del país, especialmente al corredor sirio-palestino y Anubia. Un ejemplo muy importante es la expedición Apunt del reinado de Mentuhotep III y Anubia durante el reinado de Senusret I. Además vemos un reflejo de ello en la literatura. En el cuento de Sinué o en el del náufrago se hace mención especial a estos movimientos fuera de las fronteras para obtener objetos de lujo. Pero no sólo hubo relaciones con las áreas colindantes terrestres, sino que también está atestiguado el comercio concreta, con la cultura minoica. También hubo expediciones mineras fuera de Egipto, como es el caso de las expediciones a Hatnub o a Wadi Hammamat. De hecho, durante el reinado de Amenenhat III fue muy importante la actividad en las minas de turquesa y cobre del Sinaí. Por otro lado, durante este periodo se inicia el sistema de irrigación del Fayum durante el reinado de Senusret II. El Fayum fue muy importante, sobre todo en época Ptolemaica, más de mil años después, porque es un lago que conecta por un canal con el Nilo. En esta época se construye un sistema de diques y canales que garantizó la aparición de nuevas tierras de cultivo. Y por acabar con esta sección sobre cultura, me parece muy importante hablar del sistema de Azofra. A partir del Reino Medio aparece un sistema de trabajo obligatorio para hombres y mujeres de clase baja y clase media, del cual pues no podían escapar, estaban obligados sí o sí a llevarlo a cabo. De hecho, los funcionarios se encargaban de que estas personas cumpliesen este trabajo. Aunque si bien es cierto que si tú tenías dinero y te lo podías permitir, podías pagar a alguien para que desempeñase este trabajo por ti. En cualquier caso, estabas obligado a llevarlo a cabo, ya mandases a alguien pagándole o lo tenías que hacer tú. O sea, no te quedaba otra. Y este trabajo obligatorio, conocido como sistema de Azofra, se siguió utilizando en Egipto hasta la dinastía diecisiete. Una de las cosas más interesantes del Reino Medio son los cambios en las prácticas funerarias. Durante el Reino Antiguo, las formas de enterramiento más prestigiosas están monopolizadas por el faraón y por la corte, por la élite que rodea al faraón y es el faraón el que da permiso a esas personas para enterrarse de cierta manera con un ajuar prestigioso. Pero después del primer periodo intermedio, todo cambia. Durante el primer periodo intermedio, el aumento del poder económico en las élites locales propicia que la gente quiera enterrarse al estilo de la élite del Reino Antiguo. Un ejemplo de esto es la aparición de los conocidos como textos de los sarcófagos o textos de los ataúdes, que son una evolución de los textos de las pirámides. Además, durante la dinastía 12 hay un aumento del culto a Osiris en Abidos. De hecho, durante este momento se hace muy popular la construcción de tumbas en esta zona para participar así en los misterios de Osiris. Es posible que el aumento del culto a Osiris en esta zona esté relacionado con una forma de legitimación política de estos reyes de la dinastía 12 y también con la promoción real por parte de los faraones de esta ciudad. El aumento del culto a Osiris se ha querido poner en relación con lo que se conoce como la democratización del más allá, que es un concepto acuñado por John Wilson. La aparición de los textos de los ataúdes se ha puesto también en relación con esto, porque hay un aumento de los privilegios funerarios de las personas. Y hay que recordar que los textos de las pirámides estaban reservados para los faraones del Reino Antiguo, mientras que los textos de los ataúdes son una evolución de los textos de las pirámides y los encontramos pues en un gran número de ataúdes. Por lo que este tipo de textos mágicos religiosos no están reservados únicamente a los faraones, sino que un mayor número de población accede a ellos. Obviamente siempre gente que tiene dinero. Además en este periodo aparece lo que se ha llamado como piedad personal y es que parece ser que a partir del Reino Medio el acceso a la divinidad puede ser individual. Pero quiero dejar claro que el rey sigue siendo el sumo sacerdote de Egipto y los sacerdotes siguen monopolizando la religión. Las personas no podían acceder a los templos. Otra cosa es pues que haya un acercamiento más individual a la divinidad. Pero en ningún caso esto es una democratización total de la religión ni mucho menos. Durante este periodo encontramos también pirámides, como es la pirámide blanca de Dashur de Amenenhat II, la pirámide de Senusret II, en la Hun o la pirámide de Amenenhat III en Hawara. Esta última, la de Amenenhat III en Hawara, tuvo mucha importancia en la zona a lo largo de la historia, ya que hay autores clásicos que se refieren a ella como el laberinto. Pero antes de acabar con las prácticas funerarias del Reino Medio, me parece muy importante hablaros brevemente sobre los Shaptis, también conocidos como Usheptis. Estos Shaptis cumplían la función de sustitutos del difunto en el más allá para realizar trabajos que iban a estar encomendados al dios Osiris. Debido al sistema de Azofra, creían que al llegar al más allá iban a tener que desempeñar este tipo de trabajos y entonces idean estas figurillas, estos Shaptis, para cobrar vida en el más allá y realizar las funciones laborales en el más allá en honor al difunto. Esto es interesante porque todo lo que sucede en la vida cotidiana al final tiene un impacto en las creencias funerarias y esto es algo que vamos a ver a lo largo de toda la historia de la religión egipcia y bueno también en otras religiones. En definitiva, por resumir, imaginaros que yo me hago un Shapti, pues si llego al más allá yo puedo estar así, ti, 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 ti y digo oye tú Shapti, en mi nombre, vete para allá a trabajar la tierra que yo me quedo aquí a la sombra del psicomoro tan ricamente. Y dentro del ajuar funerario no sólo se han encontrado Shaptis, también se han encontrado otro tipo de objetos de tipo mágico para ayudar en el más allá al difunto y también papiros que contienen textos literarios, no textos religiosos y por ello pues nos han llegado todos estos cuentos, todas estas enseñanzas del Reino Medio que nos hablan de la vida cotidiana y bueno, tenemos muchísima suerte de que nos hayan llegado todos estos textos literarios que la gente de esta época decidiese enterrarse con ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, estate atento para el siguiente vídeo sobre el segundo periodo intermedio que es cuando acaba el Reino Medio y nos vemos pronto en otro vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!